Si te llegó este video es porque te quieren dedicar estas palabras, así que pon atención. Tú eres una de las personas más únicas e importantes que he conocido en mi vida. Cada que te veo sonreír, quisiera yo tener esa energía con la que tú vas por la vida, esa facilidad la que tienes para ser amigos. Te valoro y te sigo, soy tu fan número uno. Y de verdad agradezco que estés en mi vida. Sigue siendo así y no dejes que nadie apague tu chispa. Te quiero.